buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno ha salido un juego nuevo y estamos aquí para celebrarlo y como también es san juan cuando estoy grabando esto y estamos así como de celebración de verbena pues en vez de empezar con un café y con cava pues bueno con un café o con coca-cola como otras veces el pie con cava pero con cava del mío del del sin alcohol no entonces pues vamos a ponernos aquí un poquito de cava si si podemos me encanta el cámarero no puede esto que para que pruebe así me gusta vale y ahora me lo llenas del todo se arra tal tío esto lo pago yo tío además esto solo me lo tomo yo porque a este que hay ahí detrás no le gusta pues nada chin chin este cava del mercadona viña secret que súper molón cuatro gritos la botella voy loco el otro día me llevé ocho lleva siete 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 botellas nos llevamos de cava porque luego desaparece y de hecho de menos y gente que no vemos alcohol pues no se hace el apaño para días así concretos celebrar las cosas entonces pues bueno me llevé siete pero luego que este es pesadvento me dijo que también quería otros tantos toma guardar en la nevera que por cierto tengo camarero hoy aquí hay camarero pero está aquí y estoy grabando porque quiere algo de mí bueno vamos al lío empiezo ya que está mañana a mí por esta mañana esta mañana recogido pero no sé cuándo llegaría porque esto se los mando a casa a mi padre porque el buzón es más grande que el mío y así no la doblan la nueva revista retro gamer vale con un reportaje con un reportaje de los 40 años de dynamic que por cierto en cuando estuve en málaga en el evento del africón que pudo visitar el museo oxxo de málaga en ese museo acabó la exposición que tenían de final fantasy y ahora han abierto una exposición que no sé cuántos meses estará sobre el 40 aniversario de dynamic que tiene muy buena pinta así que si vais por málaga no dejéis de visitar el museo oxxo que vale mucho la pena y yo recomiendo bastante porque está muy bien enfocado además también algo a lo que volveremos después te hablan de papel mario mario en su papel más aventura re jugamos la saga papel mario que bien buscado todo llevan a luya y mansión 2 que sepáis que en principio en principio a no sé que aparezca por ahí muy 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 barato no va a caer aquí no sé esto a mí como comento yo y aquí me deberían haber puesto luya y mansión 1 más 2 hd ahora mismo el que el 1 no esté en físico en switch me parece una tomadura de pedo bueno revista que recomiendo muchísimo vamos por la número 48 en un panorama como es el periodismo físico que está desapareciendo a marchas forzadas que aún quedan revistas de este estilo pues son de agradecer además una revista grande con papel decente buenos reportajes y no como la joven consola que cada vez es más chiquitita más fina y apenas hay nada y parece que vaya a desaparecer poquito a poco como siempre reportajes enfocados al retro de videojuegos de todo tipo y pues en dynamic concretamente no sé cuántas páginas ahora pero pero también también te hablan de arcade planet hay unas movidas en nuestro país de 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 bien juegos que te cagas el retro parla bueno el metro y que por cierto también se anuncia ya el metro y 24 después de aquel anuncio primero que salió y que se anunció demasiado pronto y pues mira ya estamos con eso no me voy a enrollar mucho con la revista veis que aquí está el papel mario que repasan toda la saga pues no os creáis que la voy a repasar por la revista signo que la vamos a repasar aquí en físico es un análisis exhaustivo vale porque son juegos que tampoco es que haya jugado en profundidad ni me acuerdo de los años que tienen alguno vale pero sí que tengo todos porque tengo la saga principal de mario también tengo toda la de louis y mansión ahí sí y mansión tengo las de mario y luigi que por cierto nos han anunciado un después de nueve años un nuevo mario y luigi parece que nintendo está recuperando sus sagas secundarias de mario buena noticia tengo todos los mariocas y tengo todos los papel marios y como ya sabéis pues hay un papel mario ahora tenemos aquí el papel mario de nintendo 64 igual el camarero suelta alguna perla porque es muy fan de mario y él tiene igual algún conocimiento por verdad que yo no un papel mario de nintendo 64 que es el primero que salió en el ya lejano año 2001 hace 23 años de esto y que tengo en un estado impecable y mira que los tengo todos tirados pero bueno este lo conservo con bolsita porque está tan bien y ya sabemos qué pasa con el cartón y además es esto el negro y tal se acaba rozando por todos lados o sea que yo igual por este juego formará parte esto de mi jubilación también pues eso papel mario el primero es de nintendo 64 después de este ya nos vino el mítico papel mario y la puerta milenaria en gamecube de en el 2004 tres años después del otro este es el más querido el más conocido está aquí completito en muy buen estado y qué me es muy curioso que se haga un remake de éste y no de éste a no ser que el origami king sea un remake de éstos para no investigar traguito qué bien va esto pues nada me pago me paro bueno volveremos a este luego le sigo con el repaso de la saga con el siguiente que salió para wii y para wii perdón el super papel mario a ver son juegos de rol sencillitos que realmente está pues gente como yo que no le gusta el rol no sí un poco de rol eso no tiene tanto de rol pero que en componentes rogero es como el mario y luigi este no va por combate de rol va en un mundo 2d en el cual saltas por encima de los amigos es más mario normal bueno para tener algo con la pelea con los enemigos el tema no no es pelea con jefe normal para eso demuestra lo poco que jugaba ya estos juegos los tengo porque me gusta mario super papel mario siguiente es más claro que están precintados muchos de ellos también se jugaban de forma pirata y yo tampoco los he jugado y este igual es nuestro compré mira esto una temporada que compraba juegos por duplicado me compraba un juego para mí para tener una colección y luego compraba otros para el señor este que de aquí pudiera jugarlos y probablemente estos están por ahí abajo duplicados abiertos que son los que jugaba este señor incluso me pasaba una cosa muy curiosa que salían juegos con ediciones especiales vale ya sabéis qué pasaba con las ediciones especiales en nintendo que venían unas cajas en una edición multilingüe pero nuestro país sí que venían completamente en castellano en muchas ocasiones este no este era portugués de esto y que hacía compraba la edición normal y la edición especial le pasaba a este señor de aquí de al lado la edición de la especial y metía en la caja de la especial la versión española completa hacía un frankenstein yo para que estuviera lo más castellano posible aquellos fans del para españa igual están contentos con eso pero bueno realmente estaba descomponiendo en mi concepción lo que hago yo siempre no que para mí es un todo el paquete realmente estaba desmontando cómo es ese paquete no históricamente yo lo estaba cambiando y no está un poco el sentido muchas veces que tengo yo coleccionado estos probablemente los han jugado en esos públicos estoy seguro que están por ahí abajo por duplicar porque tengo un montón de juegos que debería vender lo que decimos al final hemos juntado la colección tonto comprar doble y debería vender eso para que las gallinas que salen por las que entran para ver varios de que de estar bueno este funciona muy bien no no fue bastante malo porque la historia no tenía mucho sentido y era bastante corto no bueno al final estos juegos son sencillitos no necesitas tampoco el que sean excesivamente largos papel mario con el spice que por cierto está precintado pero precintos rotos no tiene más los precintos rotos no sé que está precintado y el nuevo a estrenar esto se puede demostrar wii yu consola denostada pero que cada vez cuesta más dinero los juegos de wii yu porque tiene todos los factores que hacen que algo suba de precios consola denostada pocas unidades vendidas el material cuesta encontrarlo el tiempo pues hace que ponga en su lugar la calidad de los juegos porque los juegos son buenos por ejemplo el zombie yu la forma correcta de jugar al zombie yu es en wii yu que es para la consola que está pensada que era con el mando poder jugar haciendo esto de aquí no voy a decir el tan 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 porque eso no sé quién se ha metido en el altar al tan 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 ese de los cojones pero coño hay juegos muy buenos en wii yu la consola tenía cosas muy potentes y salió pues este papel mario por el splash que curiosamente después de haber convertido casi todos los juegos de wii yu a switch este no lo han convertido entonces este se queda como uno de los que estos mola mucho no juegos que serán difíciles de encontrar lo que subirán de valor no que esto es muy fácil para poner en clickbait en los titulares y que la gente venga y no sé qué pero yo no pero sí que os digo que éste tiene todo el rollo este de que esto se dispare sólo está en wii yu y ya nos pasamos a nintendo switch donde sacó sacaron el origami king que bueno pues éste tiene que haber funcionado porque si no no habrían sacado más juegos bueno switch ya sabemos es una locura es más juegos de switch están disparadísimos y no son restos no son retos son juegos de switch sí que tiene esta de que ya no venga con con instrucciones pero al menos tienes un dibujo y no una cosa blanca y horrible en la carátula está al abrir la cajita entiendo que éste sí que funcionó bien y por eso nos encontramos ya con este papel mario y la puerta milenaria que no deja de ser el remake del de game que quizá el juego más querido de papel mario más recordado porque es él el que funciona mejor está mejor a nivel de historia etcétera etcétera y que bueno él no ha jugado a él esté aquí supongo que tú has visto vídeos pero ahora tendrá la posibilidad de jugarla aquí y precisamente también está aquí porque 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 muchas veces que os pasa que os hago un vídeo aquí os enseño una caja vacía que sin el juego yo digo bueno el juego no lo tengo yo porque lo tiene aquí este señor y este señor está esperando han puesto un dibujito ahí está esperando para llevarse el cartucho muchas veces os enseño esto sin el cartucho quieres esto verdad y si verdad a ver si me dejan la suite si quieres en realidad le regalé el monster hunter de suite que llevaba tiempo queriendo jugar ya ni se acordaba pero ya tres semanas ni lo ha probado por bueno porque ha estado con los estudios a tope y eso pero ahora llega el periodo vacacional ha acabado casi todo ahora se va a meter a fondo seguramente con el monster high monster high no el monster es el hunter gracias el función he fusionado las las chicas estas las monsters high con monster hunter oye no sólo ver yo lo dejo ahí del este y vamos ya a otra cosa tampoco quiero alargar mucho esto esto quiere requiere de ser rápido yo no lo soy porque vengo a enseñar narita boy bueno es un juego así indy que salió hace bastante tiempo digital y que gracias a selecta play pues tenemos publicado en físico en nuestro país bueno yo lo quería en switch pero bueno al final como ha sido regalado por selecta play a caballo regalado no le mires el dentado vale cuando estuve en la presentación de prensa de dragon ball kai los episodios que se han visto en cines pues después de eso pues tuve la ocasión de poder presentarme las oficinas de selecta visión selecta play y allí pues pregúntelo no tendréis por ahí un narita hoy de switch no de play 4 tenemos bueno pues de play 4 después de play 4 y porque quiero nadita hoy lo voy a fíjate que lo estoy abriendo está perdiendo todo el valor no básicamente mira la edición es el retro parece un vhs saliendo de la carátula está súper guay además está así con la etiqueta del vhs con cartón duro y bueno viene un montón de cosas mira un pin de una máquina arcade unas cuantas pegatinas que voy a abrir la banda sonora en físico algo que ya sabéis muchos que para mí esto es importantísimo con dos cds tela para mí esto es una edición perfecta el juego en físico la banda sonora en físico y un libro de arte en físico también o sea tienes lo que es todo lo que conforma un juego el arte del juego la banda sonora y el propio juego en físico no hubo un ejemplo por ejemplo la la colección colección es la edición coleccionista del sunbook black miss wukum que va a venir la especial 400 pavos y viene un steelbook pero viene el juego en digital que me pones en el estilo que es un poco estúpido y hay un poco de cola hay cola hay cola aquí esto un fallo de imprenta porque quería esto esto lleva manual de instrucciones y está que lo rompe lo está abriendo todo el suelo en realidad si no lo habría abierto lo tengo digital en steam sería la idea cerrado y lo juego en steam a ver que por cierto necesitamos carátula irreversible también y viene aquí un comic book a cojones pues si viene un cómic qué guapo la verdad tenía un cómic digital creo en steam cuando te esperarías aquí un manual de instrucciones y no hay un cómic book igual el cómic book es un manual también esto sí que no lo entiendo y aquí viene ahora mi crítica está en inglés es un juego español porque el cómic book está en inglés porque no viene traducido la la editora es española está en inglés y en español cállate yo creo que bueno bilingüe correcto para poder vender en otros mercados con la misma edición me parece muy bien buena idea buen detalle comic writer marico es una shima una japonesa no sabía yo de esto no estoy buscando una cosa javier manuel guerrero pero vaya no encuentro aquí lo que yo quiero bueno porque tengo esto y tal porque por ejemplo algunos sabréis si lleváis tiempo en el canal que me compro estos manuales que hace curuzona para esos juegos que no tienen manual y que en el retro barcelona por cierto retro barcelona le pedí que me dedicará pues un manual hito aquí y que de un tiempo a esta parte está trabajando de forma profesional ya en videojuegos como el minabo que me hace mucha gracia siempre decirlo del juego de minabo que no es que me haga yo trabajo manuales es un juego que se llama minabo de gestión de nabos es muy divertido y que el manual lo hizo curuzona y que no sé exactamente si en el manual bueno en el en el cómic o en esto ha trabajado ella de forma profesional también al igual que ha hecho también ahora o va cuando vaya a salir la edición me voy a sacar ya es que me puede como habéis visto selecta visión va a sacar una edición de full metal alchemist brotherhood que se te va a la olla y el diseño de esa edición lo ha hecho también curuzona una persona pues que llevo viendo mucho tiempo el potencial que tiene y no solo yo sino que lo ha visto por más gente y no sé si está la acreditada maría si mira art book designer aquí ana curuzona desde aquí solo puedo hablar de su trabajo y a la que pueda pillarla por banda voy a querer que me dedique este art book porque pues es un trabajo profesional no amateur y tengo ganas de agradecérselo como se debe y no me voy a enrollar más porque este señor de ahí quiere probar el papel mario yo me quiero meter otra copita y tengo calor qué cojones que ya está verano y esto lo vais a ver también además en pleno agosto cágate es que grabo los vídeos con dos meses de diferencia la hostia nos vemos en un próximo vídeo suscríbete dale like y todas esas mierdas hasta luego ahora si puedes cortar tú